Estoy enamorado Tú eres mi mujer Si no estás a mi lado Pones mi mundo al revés Eres mis motivos Y todo mi mundo entero Una brisa que alimenta Estar contigo yo prefiero Vamos a pasearnos Quiero enseñarte mi amor Todas las estrellas Hasta que salga el sol No me importaría si yo me muero en tus brazos Mi corazón está En la palma de tus manos En la palma de tus brazos Eres tú mi reina Yo soy esclavo en tu castillo Duérmete en mi hombro Mientras yo juego con tu pelo Toda la noche en la cama Toda la noche en la cama Besando tus dulces labios Cuando te hicieron Cuando te hicieron Solo cargas en tus manos Solo cargas en tus manos Lo que te hicieron Lo que te hicieron Lo que te hicieron Lo que te hicieron Un saludo Gracias por ver el video.